Algún día, seré incluso más famoso que tú. ¿Bebiste el té especial de la señora Bo? ¿Qué hay que hacer para ser una estrella de cine? Es fácil. Ser yo. ¿Sabes? Mi hermano también era un idiota. Es de las pocas cosas que compartimos. Pronunciar Saisot es complicado. ¿Puedo llamarte Reptile? Solo si me vences. ¿Humanoide o Reptiloide? Tú vendrás conmigo. Algo me dice que nunca peleaste contra un satérrano. Chuck se fue. ¡Genial! Necesito un asistente. ¿Quieres? Me cansé de desvivirme por los demás. ¿Por qué me hiciste ver la película Depredador? Después de todo lo que vivimos... ¿Eso te dio miedo? ¿Usas productos de cuero de reptil? ¿Qué? No creas que despellejea a tu primo Vinny. Jack's the Tea House. ¿Te lastimas cuando ruedas películas? No tengo un solo hueso que no se haya roto. Tea Academy. Cuando el humo suba, yo desapareceré. ¿Has pensado en actuar en Las Vegas? ¿De verdad te gusta mi máscara, Johnny? Es magnífica. ¿Alguna vez has contado las mentiras que dices? Dudo que exista un número tan alto. Fortress. ¿Tú tienes una cara horrible? Mi cara no será lo único que te horrorizará. Riker. Jack's Cave Mansion. ¿Qué tiene de malo que me llamen rey? Es aburrido, hermano. Ahora tormenta, tempestad, ¿eh? Suena bien. Riker. Jack's Corrupted Forest. Portador del agua. Es un gran apodo. Tiene estilo y... Yo prefiero Rain. Como la lluvia que cae del cielo, terminarás en el suelo. Ese humor me reseca el ánimo habitante de la Tierra. Riker. Jack's The Gateway. Es hora de tu primer plano. La cámara está rodando. Yo capturaré tu acto final. Fala. Creí que yo tenía problemas parentales. ¿Pero tú? Mi familia no es asunto tuyo. ¿Por qué te volviste un renegado? Pude haberte hecho una estrella. Quiero poder, no fama. The Hourglass. ¿Sabes qué aún me debes por ese ahí, chuli? Nunca te pagaré, Cage. Ay, chicos, dejémoslo así. Chris se lució con todo esto, pero... La broma ya es demasiado obvia. No es una broma. Vihang, Quailiang, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Interpretaré mi papel en esta escena de artes marciales. La señora debe recibir lo que pagó. Está bien. Oye, tú. Oye, tú. Quítale las manos de encima. Dije que le quitaras las manos. Eso era necesario, hermano. Para ponerlo en su lugar. Era un ichuli. Único. Bueno, no me importa si esto es una maldita broma. Cruzaron la línea. Y escena. Espero que tengan seguro, porque van a pagar por mi yuli. ¡Imbécil! ¡No sabes a quién te enfrentas! La venganza es un plato que se sirve frío. El espacio es muy frío. ¡Tencao! Soy el gran maestro de los Lin Kuei. Uf, y necesitas con urgencia una menta. ¡Ah! 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 Gracias.